bienvenidos a esta comunidad el día de hoy estaremos platicando sobre los ricos también lloran te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones como saben bastante bien hay rumores y detalles de que en esta telenovela los ricos también lloran pasarán algunos largos años donde en ese periodo de tiempo mariana tendrá un hijo y presentará la telenovela como un hombre o sea que mariana tendrá muchísimo más edad de la que tiene ahora y luis alberto también o sea que esta historia se va a remontar a muchísimos años pero también hay algunos detalles en todos esos años soraya seguirá siendo la misma víbora y haciéndole la vida imposible a los demás ya no tendrá toda la fuerza que tenía antes para seguir haciendo diabluras pero esta vez claro que seguirá detrás de su objetivo porque aún luis alberto tiene bastante dinero estaremos viendo cómo mariana estará lista para dar a luz a su bebé luis alberto y ella han tenido un montón de problemas pero esos problemas se verán opacados desde cuando ella tenga a este bebé y llegue una felicidad y una luz a su hogar luis alberto está emocionado también aunque está un poco enojado con ella ojalá que ya por fin se reconcilien y tomen en cuenta que nadie puede derrumbar este amor y que nadie ni nada puede ocasionar una pelea ni una disputa entre esta pareja que realmente nos encanta y es bastante importante para cada uno de nosotros por esta razón este bebé que mariana tendrá en brazos la hará ella reconocer todos sus errores a luis alberto lo llenará de sabiduría y tendrán una linda familia la hará ella